¿Cómo la tratas? Después de haberme dejado, usted me decía que era feliz a su lado, es fácil de creerle. Dígame, pues no leo en sus estados, le conozco más que a nadie. Y sé por lo que está pasando. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? ¿En qué le falló si usted prometió nunca llamarme? Será mejor no continuar, pues me va a provocar que yo vuelva a perdonarle. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? Tendré que colgar. Disculpe mi ignorancia, me tengo que retirar. Que le vuelva a contestar, se lo juro ya no pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!